El abogado de este militar reveló en una conferencia de prensa en Seattle que él había sufrido lesiones en el cuerpo y el cerebro durante una de sus tres viajes a Irak. Al parecer, el soldado no quería ser enviado a esa región de nuevo. El abogado defensor también afirmó que su cliente no estaba en condiciones de servir en Afganistán. Indicó además que le dijeron que no iba a ser enviado de nuevo, que no haría más periodos de servicio y de la noche a la mañana eso cambió. También contó que el acusado había sido testigo de cómo un amigo recibió un disparo en la pierna el día antes de la masacre. Aún está por determinarse si habría estado bebiendo alcohol o previo a este incidente.